El presidente de la República, Iván Duque Márquez, estuvo un momento de rodillas en Valladupar. Lo hizo mientras se realizaba la homilía a Santo Exeomo en la iglesia de la Concepción de la capital del Cesar. Duque se arrodilló en la primera fila de las bancas dentro de la iglesia cuando el obispo Monseñor Óscar José Vélez Izaza pidió a sus feligreses que presentaran sus peticiones a Santo Exeomo. El presidente Duque no entregó declaraciones a los medios tras la terminación de la misa mayor a Santo Exeomo pero si lo hizo al recorrer la plaza Alfonso López junto con el alcalde Augusto Ramírez Uía. Como Valladupar es una capital de la economía naranja, de la música, de las tradiciones, del folclor, de toda esa riqueza ancestral y queremos que la economía naranja se vincule con el turismo. El turismo es el nuevo petróleo de Colombia y esta plaza Alfonso López es en sí misma un pozo petrolero de la cultura. La que sí habló dentro de la iglesia fue la vicepresidenta Marta Lucía Ravírez quien aseguró que sus peticiones fueron para que Santo Exeomo le diera sabiduría para poder manejar el gobierno y atender las necesidades del país. Lo que siempre le pido a Dios es que nos dé a nosotros sabiduría, que nos dé verdad mucha bondad en el corazón y la fuerza necesaria para trabajar cada instante pensando en el bien de Colombia. Aseguró que no es que sea difícil manejar el país sino que se requiere sabiduría para hacer frente al día a día del gobierno. Colombia se merece salir adelante y yo creo que acá lo vamos a lograr, pero pedirle a Dios con mucha humildad que nos dé sabiduría y nos dé fuerza todos los días a todos los colombianos. Funcionarios políticos y ciudadanos en general también le pidieron su milagro a Santo Exeomo. Nuestra fe a nuestro señor Jesús Exeomo nos obliga a cumplirle todos los años de esta manera. Bueno, mucha sabiduría y amor por el municipio de La Paz que tanto lo requiere porque estamos falta de amor tanto en La Paz como en el Cesar. Lo que le pido a Santo Exeomo es mucha salud y vida, es lo único que yo deseo en esta vida. Después que haya salud, lo demás añadidura. Sabiduría, mucha salud y vida para todos los vallenatos y cesarenses. En horas de la tarde se realizó la misa campal en la renovada Plaza Alfonso López tras la intervención que realizó el gobierno municipal. El obispo le agradeció al alcalde de Tutuía por la modernización de la plaza. Sé que el alcalde tuvo que hacer lo suyo para lograr cumplir con este compromiso. Gracias al alcalde. Los vallenatos católicos asistieron en masa a las diferentes eucaristías realizadas en las parroquias de la ciudad con ocasión del Día de Santo Exeomo. Gracias por ver el video.